Más de un millón de lempiras invirtió la municipalidad de Puerto Cortés en la colonia San Antonio, esto con la construcción de canales pluviales y el reforzamiento del puente que los comunica con otras comunidades vecinas. Una remodelación del puente que se dañó en las últimas torrenciales de agua que hubieron en el pasado, ya estamos solucionándola, ya para que pase todo el equipo, los buses, todo tipo de transporte para solucionar los problemas, porque de estos lugares salen bastantes cargas de alimentos y todo eso. Bueno, cuando venimos el puente estaba a punto de ceder porque había sido lavado lo que es el estribo superior, el que está en nuestras espaldas yendo hacia la pita, decidimos en ese momento reforzarlo con piedras en su momento, solamente colocadas con la máquina para permitirle el agua que no continuara golpeando el estribo y que no cediera. Posteriormente, pues ya al hacer el análisis del mismo, se observó de que lo que estaba cediendo, además de la pantalla, era el estribo. Decidimos entonces reforzar con pilotes de madera en su momento lo que era el puente, lo que era la losa superior para que no cayera y después comenzamos a la colocación de lo que eran los pilotes que observan abajo, cuatro, dos grandes, dos pequeños, para que reforzaran y no tuviera carga lo que era el estribo del lado de la pita, por los procesos que estaba todavía continuando el agua haciendo daño. Después se hicieron, pues, como se llama, lo que son los encementados, en la parte de abajo se hicieron cuatro vigas que reforzan el puente entre estribo y estribo para que no tenga movimiento, se encementó, se colocó todo lo que es piedra para que hubiera una capa superficial de concreto para que el agua no continuara haciendo daño. Se hicieron vigas en lo que era el estribo y en lo que era la pantalla y además se colocaron lo que son los aviones en ambos extremos para poder direccionar el puente, en el puente el agua que viniera para que no continuara haciendo daño a los estribos ni a las pantallas. La naturaleza, pues, nos dejó sin puente casi, entonces, acudimos al señor alcalde, pues, y gracias a Dios nos ha contestado con buenas maneras y nos está ayudando acá en este lugar para atender con el puente, pues, ya está colmando todo, ya está bien reparado y no solo las cosas, también nos canalizó un poco la quebrada arriba y todas las cosas le agradecemos y el canal que hizo acá en la iglesia, todo eso le agradecemos al alcalde. Hay un buen porcentaje de personas que de repente no pagamos impuestos, ¿verdad? Y esto sería bueno aclarárselo a la comunidad en sí, pero a la vez los impuestos son devueltos en obra. Como podemos ver ahorita, está la inauguración de este puente, tenemos al otro lado los canales fluviales, ¿verdad? Y también tenemos una ayuda que él ha hecho para la escuela, lo que es la pintura y así otros proyectos que están por finalizarse también. La inversión es ronda alrededor de los 800 mil empiras de forma directa, todavía hay otro dinero más contable de que es el proceso que hicimos con lo que eran las volquetas, lo que eran los vados, el vado provisional que se tuvo que hacer sobre el río, unos tubos que trasladamos hacia este punto o que recuperamos posteriormente, unas alcantarillas y unos tubos, y un relleno en el terreno del vecino para poder cruzar por mientras el puente se terminaba de hacer. Las obras entregadas en San Antonio fueron solicitadas por los vecinos a través de asamblea, donde priorizaron el puente por la necesidad de una mejor vía de acceso.